Sé que hay en tus ojos con solo mirar, estás cansado de andar y de andar, y caminar, y ando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, caminar el aire depende de ti, me ayudará, vale la pena una vez más. Sé que las ventanas se pueden abrir, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, color de esperanza, de estar a futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca alcanzar, de contentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que es imposible, se puede lograr, que la tristeza algún día será. Y se puede lograr, que la tristeza algún día será. La vida cambia y cambiará. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, color de esperanza, de estar a futuro con el corazón. Corazón, saber que se fue, querer que se pueda, pintarse la cara, colores de alza, estar a su mundo con el corazón, saber que se fue, querer que se pueda, pintarse la cara, colores de alza, estar a su mundo con el corazón, saber que se fue.